Ayer, en Hexatlón, Estados Unidos, famosos y contendientes lucharon por la fortaleza en el circuito del tobogán. Los famosos presentaron batalla con un ritmo arrollador. Pero los contendientes presentaron batalla y respondieron con seis victorias seguidas. Todo se definió en un relevo y la pareja conformada por Norma para Fox y Javier Citrón se llevó la victoria final por la fortaleza. ¡Familia Hexatlón! ¡Que comience la emoción! ¡Familia Hexatlón! ¡Familia Hexatlón! ¡Familia Hexatlón! ¡Familia Hexatlón! ¡Familia Hexatlón! ¡Familia Hexatlón! Bueno, ahora a todos, ¡qué gusto saludarlos! ¡Qué gusto reencontrarnos hoy miércoles en la semana número 11 de competencia Hexatlón, Estados Unidos! Y vaya que hemos tenido dos días cargados de emociones Dos días con dos relevos Importante resaltar que todos los refuerzos en tres días Han sumado al menos una victoria Y eso merece un aplauso porque no es fácil Jimmy Vélez Jimmy, ayer viviste la frustración de no estar Apenas llegando como refuerzo para el equipo de los contendientes Pero tengo noticias para ti El equipo médico de Exatron Estados Unidos Ha evaluado esa molestia física que tenías en la ingle Y el día de hoy serás de la partida en la lucha Por el lingote de oro valorado en 5 mil dólares Están casi todos los atletas al 100% de sus capacidades César Castro por el equipo de los contendientes Sigue recuperándose de una molestia en uno de sus hombros Y Jacobo García sigue con su familia Le mandamos un abrazo a Jacobo que está viviendo un momento Muy especial y lleno de alegría Como pueden ver y como le dije a Jimmy Vélez Hoy, hoy estamos luchando por los lingotes de oro valorados en 5 mil dólares Y ha llegado el momento de describir el circuito de hoy Baja la barra de inicio y de inmediato deben atravesar un túnel Y comenzar el trayecto en el cual van a superar dos plataformas Con monedas giratorias Una con un cubo giratorio Y la última con un tobogán Al llegar a la alberca deben derribar una estrella Para llegar a la rastrera y posteriormente a la puntería Allí deben armar cuatro torres con las ensaladeras Sobre las torres que ya están armadas previamente en la mesa Posteriormente deben derribar todas las torres con los sacos de arena Hasta limpiar toda la superficie Luego pasarán a la segunda etapa y deben colocar en posición dos aros En el ancla que se encuentra en el medio del área de la puntería El primero que haga esto se llevará la victoria Y continuará en carrera por el lingote de oro Explicado el circuito es importante Darles esta información, el formato del día de hoy Todos los atletas van a comenzar con una vida Hasta que los dos hombres y las dos mujeres Que queden al final con una vida Se convertirá en una final Y en esa final El que gane tres carreras de cinco posibles Se llevará el lingote de oro Claro, los emparejamientos están definidos Y solamente queda decirles Concentración, entrega, alma y corazón ¡Esto es Hexatlón!